Ahora, ¿en qué tipo de terreno los crías? Estábamos anteriormente ubicados ahí en Cocoyoc, Morelos y adquirimos un terreno en el monte, una superficie de nueve hectáreas y ya estamos trabajando bien ahí. Tenía la asesoría de mi amigo Carlos, pero ya no está con nosotros, pero nos dejó encaminados. Ah, qué bueno, qué bueno. Dependientes mucho de él. Pues, la verdad para mí era un maestraso en ese aspecto de la crianza. Entonces, ¿para ti es tu mentor el Carlos? Sí, lo puedes decir que sí. Muy bien. ¿Cuándo tienes cuando estoy criando? Entonces, nomás tienes cuatro familias nomás. Los Roundhead, los Jewell and Hatch, Sweater y Kelson. Soy de Alkerson, manejo unos giros, unos Clemens. ¿Con quién? De Kerry. ¿De Kerry Robertson? Sí. Muy cortadores, ¿eh? Sí. ¿Pata verdes? En macho, pata verde, en macho. Son tremendísimos. ¿Y tú también juegas como partido o no? Pues, mire, jugué las veces pasadas. Estoy aquí, jugué con mi amigo Miguel Carrara, el póker a veces. Pero ahorita ya no me da tiempo. No me da tiempo. O crías o vende o juegas. Mucha gente pues cuestiona eso, ¿no? Porque realmente es un trabajo diario, excepcionalmente eso de la crianza. O sea, cría 100, pues puedes jugar. Pero quería cuatro o cinco mil, en mi caso, no puedo jugar tan fácil. Sí, claro. Para tener bien la de rancho y tener la gente, los trabajadores. Exactamente. No se puede todo. No se puede todo. Bueno, bien, tenemos razón. ¿Y te gusta jugar? Me gusta y creo que esta temporada que viene voy a meterme. Ah, pues no, que estás muy ocupado. Pero ya te entiendes. Es que no, ya, ya. Quiero, pero no puedo y ahorita ya estamos en eso. Ah, muy bien. Sí, pero, digo, independiente vamos a hacerlo. ¿Y qué trabajador vas a meter? Las maestras, jugar. Bueno, te vamos a dejar para que vayas a comerse una docena, ¿eh? Ok. Para que la te la lleve. ¿Cuándo juegas? Pues en ese aspecto, digo, ahorita no puedo. Jugar, pero ya en la que viene, yo creo, primeramente ya estamos. ¿Noviembre, diciembre? Sí, ya que es el próximo inter. Bueno, ya ves, aquí está José. Palabra del hombre. Va a jugar comina, baja. Así es. El noviembre y diciembre. Este. ¿Cómo mantienes tú una familia? Mire. También en ese aspecto es difícil para mantener una familia. Es mucho trabajo. Yo he hecho apareamientos individuales con hijos y madres, padre e hija, solamente para mantener, pues, en cuestión de... Y nunca ganas sobrina con partido o... Entre sobrina y tío, pues, o sea, así empezamos nosotros, simplemente, únicamente para mantener, para... Así es, porque es muy, muy repetido. Así es, porque a mí, eso es en lo personal, ya se me había hecho muy pequeños, muy chiquitos. ¿Y qué dices? Pues, mire, refresqué, refresqué precisamente con otros, llego de Hatch, que he conseguido un buen amigo, y funcionó. Ese pruebe de error esto, porque muchas, quieres arreglarlo y los ochentos compone más. Descompone uno, sí, es cierto. Yo lo hice con una familia que tengo, no me funcionó, me tuve que regresar. Y definitivamente, con toda su familia. Con una de hielo, tengo dos familias de hielo similares, y hice la cruza. Y no te suyo, y lo volaron, matarse la gallina. Y no te suyo, y lo volaron.